Con un acto simbólico se dio apertura al Día del No Cacho en el barrio Terrón, Colorado, una jornada denominada 12 horas de oxígeno que tuvo como finalidad que los jóvenes no consuman drogas y se respire un aire más limpio en aras de alejarlos de los alucinógenos con el propósito de construir paz. Fabio Cardoso, secretario de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca, lideró un acto que sin duda alguna quedará grabado en la memoria de los Vallecaucanos. Con este acto simbólico pero poderoso aquí en la Comuna 1 le damos apertura por parte del gobierno departamental en cabeza de nuestra gobernadora Dilia Francisca Toro a la jornada 12 horas de oxígeno. A partir de este momento hasta las 9 de la noche en esta comuna no va a haber un solo cacho. Muchachos, muchachas, cero humo. Durante esta jornada la gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, resaltó esta iniciativa que en un principio fue liderada por los mismos jóvenes de la Comuna 1 y asimismo precisó que esta es una oportunidad de brindar educación y emprendimiento. Son jóvenes que quieren salir adelante, que quieren construir paz en su comuna, en su municipio, pero además que ellos quieren mejorar sus condiciones de vida. Los que quieran rehabilitarse les he venido diciendo nosotros vamos a apoyarlo porque tienen que buscar ayuda y eso es lo que estamos dispuestos a darles. Este proceso es de ellos, es de los líderes, es de los jóvenes, es de los niños que quieren ser mejores. Cabe recordar que esta labor hace parte de la ruta del trabajo que adelanta la gobernación y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que tiene como finalidad de que los jóvenes tomen conciencia sobre los riesgos que traen el consumo de estos alucinógenos. Asimismo también se busca reducir el nivel de homicidios que se registran en la zona producto del consumo de dichos estupefacientes.